...del Congreso para perseguir políticamente a Alan García. Si la está utilizando, 54%. No la está utilizando, 29%. Un altísimo no sabe, no contesta, 17%. Bueno, sobre el mismo personaje, vamos con el siguiente cuadro, el número 10. Esto no le va a gustar nada al expresidente. ¿Cree que Alan García es inocente o culpable del delito de corrupción por el que se le investiga en el Congreso? Inocente, solamente un 13%. Culpable, 76%. No sabe, no contesta, 11%. Es curioso, hablan de persecución, pero no funcionan culpables. Está con problemas. Las dos cosas. Sí. A ver. Vamos con la 11. Cree que Alejandro Toledo es inocente o culpable del delito de enriquecimiento ilícito por el que se le investiga. Inocente, 6%. Culpable, está con Roche, 87%. No sabe, no contesta, 7%. Como la canción, ¿ah? Culpable soy yo. Vamos con la pregunta 12. Sí. ¿Cree que Alejandro Toledo debe enfrentar la investigación judicial del caso de Coteva en libertad o en prisión? ¡Wow! En libertad, 38%. En la cárcel, en prisión, 53%. No sabe, no contesta, 9%. Es un poco excesivo, debería ser con restricciones, no más que con prisión. Vamos a ver qué piensa nuestro panel. La última, la última. De esta parte. Venga, venga. ¿Cree que el gobierno, a través de sus congresistas, blindará o no a Alejandro Toledo en la investigación que se le sigue en el Congreso por el caso Ecoteva? ¿Sí lo blindará? 54%. ¿No lo blindará? 26%. No sabe, no contesta, bastante alto, 20%. Empezamos por Beto. Bueno, yo creo que Alan García debería preocuparse de que...